Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy con mi amigo Marc Diga hola Marc Hola Estamos teniendo el café, es hora de café Y nos vamos a Amsterdam Estamos en unos buses que se llaman Flixbus Yo se lo había contado en el primer video que hice cuando estaba viajando Ese es de las aplicaciones Es un bus muy barato Nos pagamos con... ¿Cuánto te pago por el bus? 15 euros 15 euros Estamos en Bélgica De Bélgica a Amsterdam Y nada, 15 euros la vuelta Así que está bien Mejor que el tren, el tren era como desde los 50 euros Bueno, ya llegamos Estamos en Amsterdam Llegamos en bus Luego nos tomamos un tren Porque llegamos un poco a las afueras Y ya estamos aquí Ahora estamos con Marc buscando la dirección del hotel Google Maps Always work Bueno, estos vlogs van a ser medio inglés, español un poco Porque nosotros hablamos en inglés Y yo a ustedes hablo de español Pero tú también hablas un poco de español, ¿no? Claro que sí, muchacha Habla de español Mira, soy más blanca que tú Yo sé que yo soy latina Y tú eres... Moreno Bueno, moreno... De Bélgica Moreno de Bélgica Eso no lo había escuchado nunca Hemos decidido quedarnos Nuestro hotel No es hotel Sino que nos vamos a estar quedando en un bote Uno de todos estos botes que están aquí es el nuestro Así que ahora estamos buscando cuál Va a ser nuestra casa por los próximos días Entonces ese es el nuestro, el vértigo ¡Claro! I can film this from here It's tiny But it's perfect One bed and two beds And now open Yeah Great bueno y aquí tiene como era I don't know how to do it that way so here we are and there you have beautiful beautiful Amsterdam hey Mark I'm loving this I'm loving this we're here well this is the place where we're staying it does work like a little bit of a hostel because although our living room is private it's like the environment is very hostile yeah no se peden cosas grandes de lujo y así ¿cuánto pagamos por esto? por este lugar? ¿cuánto pagamos por esto? 80 ¿cuánto pagamos por esto? 40 euros en la noche en esa pequeña habitación ¿estás impresionado? porque del tamaño de la habitación cuando abrimos la habitación cuando abrimos la habitación casi se muere porque este lugar lo busqué yo entonces pobre Mark quedó pero la nueva palabra que aprendiste hoy impre impresionado impresionado sí impresionado bueno con el tamaño ahora vamos camino a buscar algo para comer nos hablaron de un lugar que tiene restaurantes muy buenos y un poco más barato que el centro de Amsterdam así que vamos a ir andando un poco serán como unos 30 minutos sí más o menos se llama The Peps The Peps The Peps Bueno, ya estamos aquí en el barrio Oh, el barrio de Pepe La Pippa La Pippa y vamos es muy lindo les voy a mostrar aquí son unas callecitas muy monas bueno en realidad todas las calles son iguales todas las calles son así hermosas pasa que claro ahora estamos más afuera del centro y por eso las cosas deberían ser un poco más baratas los restaurantes y así nos recomendó la dueña del barco venir a esta zona y también es muy conocida porque Mark estuvo leyendo muchos blogs sobre dónde eran mejores los coffee shops y cosas así y en esta zona también son mejores no es necesario o sea sí son más baratos pero lo mejor es que como no es tan enfocado que los turistas sino más hacia la gente que es de Holanda la calidad es mejor lo que te entregan es como más ¿sabes? como un seguro eso es lo que ponían al menos en los blogs de viajes que Mark estuvo leyendo así que bueno iremos a recorrer esta zona y les iremos mostrando qué tal la gente acá es muy respetuosa muy o sea puede que no venga ningún auto pero ninguno 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 y nadie cruza así que nada nos estamos comportando como unos buenos turistas no estamos cruzando en las partes que no se beben vamos a ver 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 qué es el problema ¿qué es el problema ahora? la gente la gente va a comer tan cerca así que están cerrados ahora es 3.30 todo está cerrado se abren a 5.30 y eso sería para la cena y estamos buscando la cena no para la cena ok Finalmente encontramos un lugar Estamos en Altos Es un lugar de comida mexicana Nos pedimos unos burritos Y unas pesadillas Y yo sé, es un crimen venir acá A Holanda y tomar esto, pero hay una buena promoción Por la corona, así que la aceptamos Así que creo Los dos vamos a tener ese Rice and beans, chicken in panko Breadcrumbs jacket, romaine lettuce Mango salsa, corn Pico radish, and lime mayonnaise Un burrito, muy bueno Y unas pesadillas Good That's very Italian, isn't it? Ah, there it is Good Good ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!